Buenas a todos chicos, soy Deja de 360 y aquí os traigo un nuevo vídeo, bueno pues voy a dejaros con esto, ahora volvemos. Esta mañana la octava fuerza aérea ha bombardeado la división Panzer-Left hasta prácticamente aniquilar. Los Panzers supervivientes se retiran. Los perseguirá la compañía Eibol, apoyada por la cuarta de caballería. La Eibol es la del centro, la DOJ y la PATON. Para enfrentarnos al blindaje de los Panzer nos han proporcionado destructores de tanques M10. Bueno chicos, pues parece bien claro, hay que destruir lo que quiera de esa división blindada. Parece que van a estar bastante, bastante pertrechados y van a ser bastantes seguramente porque, bueno, una división Panzer es bastante amplia en cuanto a, digamos, personal. Y, bueno, pues me estoy dedicando a grabar esto cuando me apetece y cuando tengo tiempo porque no grabo mucho últimamente. Hoy se supone que, hoy es sábado, día 21, si no, sí, 21. Y, bueno, pues habrá que ver qué tal. Proximidades de Sanlo. 11, 25. 25 de julio del día de, más 19. Pobrecillos, que no los, ni los entierran. Hombre, normal, si están en retirada. Muy bien. La Panzer Leher ha sufrido mucho esta mañana, pero sus tanques siguen siendo una amenaza. Vale. El reconocimiento aéreo los divisó por última vez en esta zona y podemos suponer que nos esperan. Nos superan en potencia ofensiva y sus Panzers cuentan con el factor sorpresa. Proceded con cuidado. Una vez localizados, los Sherman y la infantería los atraerán. Entonces, desplegaremos los destructores de tanques M10 para rodearlos. Vale, pues eso parece. Vale. Vamos a intentar, de todos modos, crear una serie de... Bueno, vamos a, lo primero de todo, a crear una base. Porque esto es importante. Eh... Demasiado importante como para no... ¡Oh, Dios mío! Vale, una granada. Bien. Y este va a morir, eh, y lo sabéis. Tomad por culo. Vamos a ver, aquí estamos un poquillo jodidos. A ver si recargo... Ahí estamos. Solo le quedan dos. Tampoco... Esto parece como un polígono... Parecen polígonos industriales. No parece una ciudad, eh. Bueno, pues vamos a acabar con esto. Y, pues nada, acabamos de conquistar el territorio. Fuera. Ya está. El objetivo está conseguido. Ahora, eh... ¿Qué necesito? Pues necesito más de estas. Necesito, probablemente, una de médicos. Y, bueno, pues nada. En cuanto conquistemos más zonas de estas, vamos a intentar, de todos modos, atacar rápidamente estas zonas. ¿Y qué más os puedo decir yo? Pues, de momento, que en cuanto tengamos estas dos, vamos a intentar, pues eso, intentar recuperar estas zonas. Eh, nada, no puedo conseguir repuestos. Tenemos los cazatanques M10. Eh, bueno. La verdad es que no tenemos efectivos. Pero, bueno, siempre se puede esperar un poquillo. Tampoco creo que haya una contraofensiva de estos tíos, porque no... O sea, de los alemanes, porque ya tienen suficiente con estar, pues tan... Tan jodidos ya en sí. A ver, tenemos esto. Tenemos esto aquí. Me parece perfecto. Vamos a crear para... A ver, me interesa también tener, pues, ametralladoras. Y este tipo de... De cosas. A ver. Por aquí nada. Ah, bueno. No sé yo, eh. Si se podría, bueno. Vamos a ello. Vamos a intentar conquistar esta zona. De todos modos, estos tanques son muy buenos. Porque, además, yo me acuerdo que yo los jugaba en el Panzers. Y aquello era genial, eh. Vamos a ponernos más o menos por aquí. El problema también sería un poco el hecho de que tengan ellos por aquí una defensa antitanque muy, muy fuerte. Entonces, la van a tener por aquí, probablemente. Algo tiene que haber. Mirad, ametralladoras. Vale, perfecto. Vamos a dispararle. Ahí estamos. No le hemos hecho nada. Pero bueno, parece ser que... Nos están trayendo esto. Mierda. Vale, venga. Vamos, 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 vamos. ¿Esto cómo va? Perfecto. Le queda muy poquito, ¿vale? Más. Eh... Joder. Están cabrones los putos. Ahora. El Panzer fuera. El Panzer fuera y las ametralladoras van a poder ahora. Perfecto. Pues vale. Vamos a mandar a estos tíos que ya no los necesitamos en ningún lado. Vamos a lanzarlo... A asegurar este tanque. Y sobre todo, pues vamos a intentar... A ver. Sherman, Sherman, Sherman. Pues vale. ¿Cuántos efectivos necesitamos? 420. Queda muy poquito, ¿eh? Vale. Vamos a traer aquí. De momento esto es lo que hay. Vamos a intentar traer estos 4 aquí por el hecho de que me interesa tener la ametralladora. Las MG42 son muy buenas. Vamos, ya os digo que a mí me parecen cojonudas. Por cierto, el otro día fuimos al Museo del Ejército de Toledo y me pareció muy curioso porque mi padre me dijo que... Bueno, mi padre... A ver, a mí me gusta mucho la historia y generalmente las tácticas de guerra porque mi padre trabajaba antes en una empresa americana que se llama Santa Bárbara. Que es de armamento, es una empresa americana. Y bueno, pues la verdad es que me parece... Bueno, me empezó a gustar por eso porque él trabajaba... Tengo muchas cosas, muchas balas, tanques... Y es... Me parece muy chulo. Creo que me acaban de matar algunos. No sé si nos han... A ver. Vale, creo que me acaban de matar... Bueno, tú estos. Ah, no, no hay nada. Dios santo, tío. Vale, vamos a intentar atacar aquí porque esto va a ser una putada. Vale, se supone que vamos a quitar esto de aquí en medio. Y bueno, llevamos siete minutos... Minutejos, tampoco os creáis que... Joder, colega. Además, ingenieros, eh. Ojo, cuidado, eh. Que no son soldados normales, son ingenieros. Vale, perfecto. Tenemos esto por aquí. Y ahora es tu cuestión. Dios mío, tío. Va a morir. Este es un franco, además. Que suelen hacer bastante daño. Que suelen hacer bastante daño. Bueno, ahora ya no es nada. Ahora ya es un montón de... De vísceras en el suelo. Pero bueno. Lo que os digo. En este panzer me imagino que lo que me dedicaré a hacer será... Hijos de puta. Vale, pues ya está. Vale, vamos a ello. Vale. Ahora lo que me interesa es esto. Más. Más, 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 más. Vamos a intentar conquistar esta zona muy rápidamente. Tenemos 10, 11, 13 y 15. No, 16. Efectivos. No, no te lo concedo porque eres negro. Hostia, este es un elefant creo que si no recuerdo mal. La verdad es que me mola bastante. Hostia, me... Nos están friendo, eh. Joder, que cojones. Madre mía, colega. Vale, nos acaban de joder vivos. Pues sí. Pues sí, por favor. Vale. Nos van a... Joder, es que me cago en la puta, eh. Esto es horrible. Este cabrón va a morir. Vamos, por mi puta vida que muere este tío. Vamos a intentar... Joder. A ver, venga, por Dios. Mírale. Ala, tomar por culo. Vale, ya está. Joder. Colega. Pues nada, nos van a reventar la cara y la boca y todo. O sea, aquello es bestial. Lo bueno es que tenemos aquí el Sherman. Que sí, que sí, que no te preocupes, colega. Que lo tenemos controlado. Vale. Dios mío, tío. Qué paliza. Vale. A ver, ¿cuánto vale uno de estos? 170. Pues vamos a intentar traerlo para acá. Explorad, antes de que el Panther nos rodee. Vale, no te preocupes que no va a pasar nada. 11 minutos. Suelen durar estas partidas unos 40 minutos. La verdad es que son bastante largas y este juego la verdad es que al principio mola un montón porque suelen ser partidas cortas. Pero el problema es que se van haciendo muy largas. Yo las estoy jugando mientras juego con vosotros. Entonces, bueno, está muy bien. En ese aspecto. Vamos a por ello. Con los dos tíos estos, con los Shermans. Vamos a intentar que no perder ninguna posición porque sería interesante no perder ninguna. Además que aquí ahora somos dos para uno. Hostia, no. Ahora ya somos dos para dos. Y ahora falta seguro que el tercer tanque... No, estos cabrones van a venir a por nosotros aquí. Pero me interesa más que el Shermans se... Míralo. Hijo de puta, muere. Vamos a intentar mandarlo para acá. Dispargar carga de humo. Vale, venga. Vamos, 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 vamos. Queda muy poquito. Vale. Interesa cargarse a este cabrón. Somos dos para uno, eh. Es verdad que estamos un poco tocados, pero somos dos para uno. Vale. Dos de estos. Vamos a traerlos para acá. Joder. Joder. Desde ahí es que mirad, los sacos de arena estos están jodiendo vivos. Ahí estamos. Mierda, nos acaban de destruir un tanque. Vale. Vamos a utilizar... Que sí, que no te preocupes, colega. Si es que el puto problema es que no tengo suficiente... Vale, fuera. Ya está, no hay más. Acabamos de... Hemos perdido todos los tanques. Pero al menos no hemos perdido ninguna de estas. Vale, bien. Ahora, me interesa... Este cabrón, tío. Ahora, menos mal. Vamos a intentar venirnos para acá. Tenemos más o menos toda la vida. Y vamos a intentar, sobre todo, que no nos maten. Que sí, que sí. Que te calles, pesado. Que eres un cansino. Bueno, pues eso, chicos. Jugamos un poco más tranquilos. Porque este juego, la verdad, es que es de ir moviendo tropas constantemente. La verdad es que los tanques americanos son muy buenos. Pero, vamos, los Panzers son mucho... Muy superiores. O sea, es... Los Panzers son los mejores tanques de toda la guerra. Es verdad que la tecnología alemana es muy buena. El problema es que la tecnología alemana... Digamos que hay veces que no son... Aquí hay algo. Mírale al cabrón. Y al cabrón va a morir este. Vamos, chicos. Que vosotros podéis. Bien. Vámonos. Nos queda muy poquito. Perfecto. Pues a ver si le podemos lanzar otra... Otra de estas. Ahí. Aquí cubiertos con esto. Perfecto. Vale, pues ya está. Creo que le vamos a reventar. Motor destruido. A tomar por culo los boches. Vamos a intentar tomar este... Esta posición. Dios, tenemos un semi-oruga de estos. Ahí va la hostia. Tenemos un cazatanques. Tenemos dos ligeros. Y nada, por aquí parece ser que pasa igual. O sea, ahora mismo lo que tenemos que hacer... Bueno, tenemos un tanque de estos que además es... No está mal. Y bueno, vamos a ver si le podemos reventar. Venga, un segundo. Motor destruido. Uno menos. Vale, vamos a conquistar la zona. Y parece ser que sí. Que vale, que ha salido nuestro tanque. Que este tanque va a reventar a este. Tenemos un elefante y tenemos... Estos aquí. Bien. Vale, les estamos ganando terreno, pero muy poco a poco. O sea, ese es el problema. Este tiene que morir, eh. Venga. Venga, uno menos. Ahora vamos a por el semi-oruga este. Joder, pues nos están dando bien duro, eh. Vamos a intentar traer estos tíos aquí. Vamos. Uno menos. A la tomar por culo. Este está fuera de combate. Vale. Uno menos. Ahora lo que necesitamos es otro de estos. Bien. Ahora parece que le hemos dado al motor. Venga, por favor. Dispara. De frente. Vale. Hostia, nos están reventando, eh. Vale, pues ya está. Simplemente. No hay más. Vale. Joder, nos acaban de matar a todos los ingenieros. Y bueno, pues tenemos a estos aquí. Les hemos reventado prácticamente. Y ahora necesitamos... Más de estos. Y veremos qué pasa. Vale, pues vamos a contener un poco... Vamos a dejar un poco el ataque de momento. Porque esto va jodido, eh. Vale, vamos a tener uno de estos. Y bueno, chicos. Pues nada. De momento vamos muy bien, eh. Estos tanques además a mí me están gustando mucho. Vale. 17 minutejos. Llevamos más o menos la mitad del mapa. Así que espero unos 40 minutos de vídeo o algo así. Sí, perdonadme un segundo que tengo que mirar el WhatsApp porque me han metido ahora en un... Me han metido ahora en un daily de ediciones B que es... Bueno, a ver, es... A ver cómo os lo explico yo esto. Es como... A ver, cómo os lo explico. Es que cuando ellos saquen libros nuevos, a mí me los dan gratis y yo hago reseñas sobre los libros. Y la verdad es que está bastante bien porque me han comentado uno que se llama Draco, que tiene bastante buena pinta. Y... Y sería interesante tenerlo. Y además, qué coño, es que son libros gratis. Entonces, nadie le dice que no a algo que es gratis. Y menos por algo que haría igual si me lo cobraran. O sea, que no tengo ningún problema. Lo que tiene... La verdad es que yo creo que en toda la vida son los contactos. A fin de cuentas son los contactos. Vale. Me vais a perdonar. ¿Qué pasa? ¿Hay algún sitio o algo? Esto... Nada. Vale, me vais a perdonar porque voy a coger otro tanque. Nada, parece ser que no hay nada. No sé. Vale. Vamos a construir primero... No, perdonadme. Ay, no, pues sí. Vamos a construirlo primero. Uno de estos. No hay recursos. Vale, ya casi está. Perfecto. Pues nada, vamos aquí a conquistar esta zona. Tenemos los antitanques y luego tenemos de apoyo un Sherman. Que nos puede venir muy bien y que puede ser bastante bueno. Lo bueno de esto es que al tener los M10 estos. Y tener infanterías. Que tenemos 12 soldados de infantería. Se pueden tomar las posiciones bastante rápido. A más que... Nada puede penetrar su aventaje frontal. Hay que rodear esos pánceres. Vale. Mira que bien. Ya los estamos destruyendo. Vamos para acá con estos. Vamos a intentar mantener un poquito esto. No, no he echado humo. Ha explotado directamente. Vale, vamos para acá. A destruir a este puto páncer. Vale. Ahora nos venimos para acá. Conquistamos esta zona y parece ser que más o menos esta zona la tendríamos conquistada. A más que somos unos abusones. Vamos 3 contra 1. Ahora, más. Vale. Nos han dejado el cuartel para el arrastre. Así que hay que intentar que no nos lo maten. Sobre todo eso porque es una putada. Ahora, vamos a intentar conseguir más suministros de estos de petróleo. Que nos vienen bastante bien. Y este tanque ha perecido. O sea, está fuera de control. No, lo siguiente. Vale, perfecto. Ya está muerto el tanque. No hay más. Ahora lo que vamos a intentar va a ser conquistar toda la parte sur. Que nos queda un punto. Y conseguiremos la parte norte. Vale, sin problema. Ahora lo que necesitamos también es esto un poco. Necesitamos traer esto aquí. Traernos unos ingenieros con nosotros. Y bueno, no creo que realicen una contraofensiva. Así que bueno, vamos a intentar destruir a este tío. Que es un cabrón. Hostia, pues sí se va, eh. Será cabrón. Cuando ve que venimos nosotros, se va. Vale, tenemos reparaciones de campo. Incursión. Este va a morir. Vale, vamos a esto. Parece ser que hay dos. No sé de dónde está el segundo. Vale, uno menos. Y ahora lo que me queda es otro de estos. Joder, qué pesaos, tío. Qué puta pesadilla. Vale, vamos a hacer las reparaciones de campo. Nada, el blindaje lateral es mucho más débil que el frontal y hay que darle por todos los lados. Ya está, esto está más muerto que muerto. Ya está, este está perdido. Ahora, ¿qué necesitamos? Matar a estos. Vale. Ya está, no hay ningún problema. Bueno, más. Bueno, necesitamos venirnos con estos para acá porque es que no me fío de nada. Buah, es que nos están... Vale, nos acaban de reventar un tanque. Pues otro más que hay que crear. Y otro más que hay que crear. Vale, vamos a intentar ahora... Ah, no, no hay suficiente recurso. Claro, es cierto que es que en este juego iba por recursos. Vale, pues vamos a intentar conquistar esta zona. Nos quedan dos, mejor dicho. Y bueno, pues nada, sin más. Tenemos una serie de tanques. Además que están bastante bien. Excepto el Sherman que está un poco flojo porque le han dado muy duro. Entonces, bueno, aquí nos vamos a encontrar más Panzers probablemente. Vale. Bien, bien, bien. De todos modos tampoco me importa porque... De todos modos, mirad. A lo que voy a hacer. A disparar. ¡Uh! Hijo de puta. Viene con más. Vale, vamos a intentar lanzarle una serie de cargas. Porque no lo tengo yo muy claro. Venga, tío. Vale, nos han destruido el tanque. Vamos a intentar destruir a estos. Aunque sea yo que sé, cárgate a nada. Estos están más muertos que la madre que los parió. Ahora, necesito más tropas. Necesito tropas por aquí. Vale, nada. Joder. Vale, solo... Vale, ya nada. No nos queda nada. Vale. Vamos a volver a realizar una ofensiva para que no puedan recuperar los tanques. O sea, si recuperarse, no los puedan... Eh... Hostia, que labrones. ¿Qué dices jodido? Si lo vamos a reventar. Venga, tío. Vale. 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 Venga, tío. Ya está. Ahora necesitamos, vamos, recarga. Y para acá. Vale, más. Necesitamos esto. Yo que sé, tío Esto está jodido, eh Vale ¿Veis? Es lo que yo os había dicho, o sea Ahora nos están jodiendo vivos porque Mirad Nada, esto está Más muerto que muerto, tío Buah, menos mal Uf, pues menos mal, macho Ahora vale, hemos conquistado la posición Están viniendo nuestros pelotones Ni no mal Vale Vale, esta zona parece ser que la hemos conquistado Y joder, nos van a dar pero pa'l pelo Necesitamos aquí otro de estos ¿Y qué más? Pues me imagino que en cuanto ya tengamos 400 Pues nada, vamos a esperar un momento A ver qué está pasando aquí Vamos a poner esto Vale Estoy hablando con Iván Que es como una especie de representante aquí en mi canal Que de hecho me ha hecho un informe muy guapo A ver si lo puedo terminar Hijos de puta En serio, te lo juro Qué asco de... Gente, me cago en la puta Vale, es que me da igual A no ser que vengan más tanques Paso de conseguir esto Vale, más El depósito de... Vale, como ya os había dicho Voy a empezar a pasar, eh Vale, ya está Mírale, mírale qué opción se va a pegar Porque además es un cazatanques Bastante bueno Es que da igual si tiene el blindaje El este, el blindaje Va a morir Oh, no me jodas, tío Vamos, dale rápido Porque como no le des rápido Estamos jodidos Vale, da igual Joder Vale, vamos a avanzar por aquí Con todo esto Espera, no Lo primero sería curar este tanque O sea, curarlo Repararlo Uno menos Y ahora lo que me gustaría hacer sería Traer este tanque aquí Sin más Una granadilla Y bueno Pues si no Pues a matarlos A tiros Y ya está Que es lo más convencional Más Más ¿Qué más os puedo decir? Pues nada Que vamos a necesitar más de estos Que estamos bastante jodidos En cuanto a Bueno, jodidos Tenemos unas fuerzas Medianamente grandes Por aquí tiene que haber algo No creo que sea fácil de tomar O sea, además es que tiene que haber algo seguro Porque si no No sería normal Por aquí Por aquí va a haber algo Yo pondría algo Si fuera yo O sea, si fuera yo Yo pondría algo Aunque la verdad es que no me gustaría ser alemán En estos momentos al menos Vale Vamos a Reparar esto Anda mira Si puedo hacer un puesto de estos Para ganar más Más petróleo Y bueno Ya tenemos todo el mapa Vale Entonces vamos a entrar por aquí Vale Vamos a ello Ya está Que le den por culo Vamos a ello Porque es que si no Nos van a reventar Y por aquí hay algo Por aquí hay algo Porque mirad Lo que he visto yo por aquí Vale, muy bien No hay nada ¿Y eso qué es? Vale, da igual Bueno, da igual Venga Vamos para acá Ah, bien Tenemos un Sherman Menos mal Vale Vamos a intentar Por aquí va a haber Panzer Si lo sabéis Míralo Hijo de puta Joder Venga, tío Vale Vale, espera Vamos a correr Le vamos a lanzar otra de estas Por favor, tío Ataca ya De una puta vez Vale, bien No sé Estamos jodidos Pero muy jodidos Porque como no nos Como no les destrocemos rápido Venga, tío Dispárale Ala Uno menos Menos mal Vale Le hemos jodido Pero bien Hostia, eh Pues aquí se Vale, ya está Hay que retirarse Hay que retirarse Hostia puta La que nos han liado Vale, a ver Otro segundo Necesitamos uno de estos Joder, colega Qué partida más larga La madre que me parió Vale No sé cuánto duró la otra Creo que fueron 47 o 50 minutos Es lo que más ha durado Una de estas Entonces, bueno, pues Sin más Vamos a intentar Conseguir más tropas Vamos a intentar No atacar mucho por aquí Y bueno Pues ya tenemos un par de tanques Que no están mal Vale Uno de estos Para acá Y ya está Vale ¿Qué más? Pues bueno Vale Tenemos también uno de estos Un pelotón de estos Así que esto no va muy mal Nos interesa más Reparar esto La verdad Vale ¿Qué más le podemos hacer? Pues me imagino Que con esto Tiraría directamente Yo que sé Aunque sea Pues ir atacándole Poco a poco Intentar No reunir una fuerza Muy grande Porque es que Al final llega un momento A ver Lo que me interesa cargarme Son los panzers Le hemos dejado muy mal Pero es que el problema Es que si esperamos mucho Vamos a tener que volver a luchar Otra vez Contra el puñetero panzer ese Todo el rato Y es que el problema Es que no solo uno Son varios Entonces vamos a intentar Destruirlos uno a uno Y Y la verdad es que había otros Que eran de menor De menor blindaje Así que Yo que sé ¿Qué podemos hacer? Pues mira Con dejarlos aquí Si ya les apetece bajar Porque lo bueno es que aquí La altura es nuestra No creo que nos revienten Si debería haber aquí Un tanque Es que el puto problema Es que ahora subes Venga Vamos a ello Vale Ya está Así estamos Vale Necesitamos esto Además de esto Que lo vamos a reparar Y bien Vale Muy bien Tenemos unos morteros Joder Unos antitanque La madre que los parió Vale Muy bien Vale Vamos a con estos A eliminar a los morteros No Aquí no Aquí justo en el medio Que explote la puta granada Y los mate a todos A los cabrones estos Muy bien Bien Morteros fuera Ahora Joder Vale Muy bien Venga dos Ahora Uno de estos Muy bien Ahora lo vamos a coger El tío El este A ver si le podemos Reventar un poquito Porque más que nada Como tenemos una falta Muy grande de tanques Nos van a intentar Reventar O sea Pero muy fuertemente A ver un segundito A ver Vale Vale Sería lo suyo Ahora estos tíos están Vale La compañía de Abel Vale Parece justo Hostia Ahora no vamos mal Venga tío Vale Parece muy bien Y los otros ¿Dónde están? ¿Están cabrones? Aquí están Vale Vale No parece que vaya muy mal Hostia Pues que mal Me interesa más esto Bien Bueno pues nada Sin más Aquí están estos Vale Pues nada Nos han destrozado Vamos a intentar A ver si le podemos Reventar esto Hostia No me jodas Que le podemos Reventar Venga tío Vale Men Menos mal Vale Y ahora ¿Qué más? Ahora necesitaríamos Pues una de estas Y Que va a venirse Para acá Y bueno Pues nada Más o menos Vamos bien Vamos Un poco justos ¿No? Es que madre mía Es que como me quiera Venir yo aquí con Bueno Lo bueno es que tengo Los antitanques estos Vamos Como me quiera venir Con esto Imposible Eh Parece ser que no puedo Utilizar las habilidades No sé por qué Pero bueno Da igual No pasa nada Puedo reparar a estos tíos Estos tanques Así que me da igual Vale Luego tengo estos No tengo nada O sea Hemos destruido además Un montón de tanques enemigos Un montón Macho Bueno Pues eso chicos Eh ¿Sabéis lo que me apetecería Muchísimo 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 Jugar el Fallout No sé por qué Pero este juego Me ha molado bastante Así que a lo mejor Yo que sé Me saco algún vídeo Del Fallout Pero no del Fallout 4 Porque mi ordenador No sé si lo aguantaría Pero a lo mejor Del Fallout New Vegas O bueno Ponerme que juegos Os gustan a vosotros Porque De los de Fallout Sé que Me dijeron que el primero Era una basura Ahora Los demás No tengo ni idea Vale Tenido además Un pelotón de estos ¿Para qué coño Quiero más? Ahora el problema Va a ser como Me ataquen A ver Incursión Vale Perfecto Pues Pues nada Tú Qué asco Seguro que aquí Hay algún alemán Seguro Pero fijo Ah pues no Qué raro Pues es bastante raro ¿Cuáles son las ordenaciones? Han hijos de puta Pues nada Vamos a intentar Destrozarlos Ah bueno Es un mortero Así que tampoco Nos viene Vale Vamos a por esto Vamos a conquistar esta zona Y ya se supone Que con esto Pues Se supone Y digo se supone Porque es así Dale Venga Le atacamos por detrás Vale Muy guapo Vale Nos acaban de matar Además al ingeniero Vale Bien Que tenemos Joder Culega Joder Culega Cómo estamos La madre que me parió Nos van a reventar Vale Uno menos Nada Pero nos ha costado Lo suyo Vamos a venirnos para acá Porque no quiero que me disparen Míralo Ya está Muerto Y este igual Ah pues no Mira lo hemos destrozado Que guapo Pues venga Creo que se puede conseguir algo Al menos por aquí Cortina de humo Listos para contacto Ah bueno Es un ingenio de mierda Hostia puta colega Tú Pero que no Que no puede ser O sea que esto es imposible Nos van a reventar Joder Colega Y no le hemos podido reventar Vale Bien 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 Le hemos reventado un tanque Vale Ahora Vale Nos vamos a callar Vamos a dejar esto aquí Sin que Bueno Vamos a sufrir fuego de artillería Probablemente No sé si Vale Bien De momento no vamos mal Sería un gran problema Eso Vale Entonces Vamos a ir para acá Vale Sería un Mierda Sería un problema Además Interesante Ah pues no Que coño Si tenemos prácticamente Lo mismo Pues nada Vamos a intentar Por aquí Cerro para acá Vale Hijo de puta Este A ver si lo matamos Que es más pesado Que la madre Que lo parió Y nada 40 minutazos Que bueno Pues a fin de cuentas Se resumen en En que nos van a reventar A estos Vale Pues se resumen en que Yo voy a morir Pero voy a morir matando Porque le voy a tirar Una pedazo granada Que va a flipar Vamos hijo de puta Tírala Surprise Motherfucker Hostia Hostia Ya ni de coña Ya ni de coña Ha venido por todos Los lados Hostia puta Colega El objetivo principal Es destruir Los panzer Los panzer Estos Hostia No me jodas Tío Me van a destrozar Vale Pues nada Chicos Joder Vaya 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 Más largo La madre Que lo parió Luego yo me quejo De la gente Que de hecho Yo me quejaba De los youtubers Estos de Total World Que subían una hora De campaña Y decías Pero tío A ver Tú eres un cabrón O sea Tú lo que pretendes Es que esta gente Se vea un puto vídeo De una hora tuyo Yo llevo 40 minutos Pues bueno No es lo mismo Una hora que 40 minutos Pero por ahí anda Y además Me ha petado Un tanque De estos Venga tío Como me dispare Aquí Vale Más Joder tío Venga hombre Vamos a intentar Reparar esto Y nada Creo que Se supone Que el objetivo Principal Es todos Los panzers Creo que no hay Que tomar el este Vamos a intentar Venirnos para acá Mírale Nah Este está más Muerto Que la madre Que lo parió Nada Y además Me lo ha puesto de culo Me han destruido El tanque Vale Tú Tío Lanza la puta bomba Pero si Vís cabrones Nada Estos estamos Muy jodidos Aquí ya Van a morir Vale Pues nada Lo mismo Te digo Sin más Vamos a morir O sea Está más claro Que el agua Venga tío Creo que Creo que Hemos conseguido Salvar Dos soldados De estos Vamos a intentar Ponerlos Por aquí No más que nada Porque Como venga El tanque este Mírale Hijo de puta Es que Este tío Es que este tío Es un cabrón Disparale la puta bomba Si es que Míralo Ya ves Ahora que Y ahora que pasa Ahora vais a morir Encima no le habéis Hecho nada Porque lo han curado El puto tanque No sé si es el mismo Yo creo que será Joder 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 Oye Pues nos están reventando Por todos los lados Está esto un poquito Agónico Vale Vamos a ello No mierda Este no Joder Este Vamos hostia ¿Quién coño me está? Ahora Vale Tengo uno disparándome Otro que va a morir No Este cabrón Que no sé que le pasa Venga tío Dispara ya O sea Venga Ahora Uno menos Vamos a ocuparnos de este Tenemos el Esto de que se Vale Aquí nada Bueno Me alegra mucho Esto de los tanques Porque no creo que puedan estar Spameando tanques Todo el rato Así que no me viene mal Vale Más Otro tanque más Perfecto Otro tanque más Vamos a lanzar una ofensiva Como Dios manda Luego Necesitamos Unos de estos Para acá Vale Vale Pues nada Simplemente es eso Vamos a intentar En seis minutejos Tenerlo Porque No lo tengo yo muy claro Esto Hostia Esto es un poco fuerte Construir y destruir Viene a ser lo mismo Joder Pues era en tu pueblo Porque en el mío no Y bueno chicos Pues eso Que este comentario La verdad Me lo estoy tomando bastante Digamos Estoy intentando Ser yo más Ser más Que el personaje Que tengo Que intenta hablar Todo el rato Porque es que Al final Esto es una movida Que no veas Un panzer Dios mío Ay hijo de puta Ahí Ahí Muy guapo Muy guapo Muy guapo Disparale por todos los lados Hijo de puta Ya verás tú Este como va Dios mío Tío Motor dañado Nada Este está más muerto Que la madre que lo parió Ahora el problema Es como se lleve A uno de los míos Por delante Vamos tío Disparale Puta vez Ah no Parece ser que ya Lo hemos destruido Si Este está muy jodido Ahora el problema Es este El problema es este Que también está muy jodido Así que Creo que le hemos jodido El Vale pues Le acabamos de joder Dos panzers No digo nada Vale Tenemos siete De siete Vale pues Se supone que Vale pues Hemos ganado la batalla No hemos ganado Esta Pero si hemos ganado La batalla Porque teníamos que destruir Los siete Que por cierto Son panzers muy duros Joder La madre que lo parió A ver Que pasa con este Este es un Tiger Vale Los Tigers son Flag 88 Que son Yo creo que el cañón Tanto Bueno Antiaéreo no es Pero el cañón Antitanque Vamos Mejor de toda la guerra A ver estos nazis Que pasa con ellos Dios mío tío Lo van a destrozar Joder 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 Vale pues nada Fuego cuando estés listo Dispara Y que le pasa a este tío Que es más guapo Que la madre que lo parió Joder Tétrico tío Ah pues no está muerto Médico Médico Necesitamos un puto médico Que ha pasado Misión cumplida Vale No sé si es una de las últimas visiones Porque esto no suele pasar Así que bueno chicos Espero que os haya gustado Y adiós Médico